Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arantxa Games Hoy estamos en Minecraft con mi padre Hola chicos, hoy vamos a jugar a una cosa que tenemos muchas ganas Que es un minijuego en el mundo encogido ¿Verdad Arantxa? En el mundo encogido Y bueno, aquí estamos ya Ya está la cuenta atrás, 7 segundos 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos allá! ¡Vamos! A ver, a ver, ¿qué hay por aquí, qué hay por aquí? Manzana, mazaquetas Vamos a ver, hoy hemos cogido, no hemos cogido armas Hemos cogido nada más que una pala y algo de comida A ver qué, pues no, ya han cogido todo Ya han cogido todos los demás Bueno, vamos a ver más Si hay Vamos, ¡ay! nos están disparando Arantxa, nos están disparando con flechas, creo, ¿no? Sí Ya que le matamos No lo sé, es que no tenemos ningún arma Sí, la pala Uf, pero con la pala no somos nada Vamos por aquí abajo, a ver Con la pala que destruimos el mapa Destruimos, vamos a ver por aquí ¿Veis? Toma Le podemos pegar un palazo, pero poco más Poco más que un arles Bueno, vamos a ver si aquí hay algo Sí, mira, aquí tenemos Coge el arco Claro, tenemos un arco Pero lo que no tenemos son flechas Las flechas, las flechas con qué se hacen Pues las flechas hay que, cuando estamos jugando en modo normal, hay que craftearlas Hay que hacerlas con madera Pero aquí se pueden craftear Aquí no, aquí lo que nos, como es en modo minijuego, lo que nos salga en los cofres es lo que tenemos Ah, pues nos faltan flechas Bueno, pues ya hemos comido un poco Aunque podemos hacerle pamba en la cabeza con... Claro, vamos a podernos estar madura, esta coraza Corazita Y vamos a ver despacito por aquí a ver lo que pasa Somos también, me tengo que cambiar de esquina Y vamos por aquí Por aquí, por aquí Por aquí no hay mucha gente, no nos están gatizando, ¿verdad? Yo tampoco, es que hayan puesto tanta gente, ¿cuántos? Pues hay unos cuantos Hay muy pocos de momento, ¿no? Sí Solamente quedan cinco Solamente quedamos cinco Pero éramos antes Vamos a comer un poco Pero antes éramos ocho Pues creo que sí, la verdad que no lo he fijado Este minijuego está entretenido, ¿eh? Mira qué chulo se ve ahí la cabeza del creeper Y también he visto yo un dinosaurio huevo Vamos por aquí, a ver Bueno, esta primera partida a ver cómo se nos da ¿Tú qué crees? Yo creo que vamos a quedar las primeras Yo espero, espero que sí Espero ganar ¿Y tú qué piensas ahora? Que puede ser que ganemos, ¿eh? Vamos a ver por aquí, a ver lo que hay ¿Qué nos ha quitado vida? Ve qué chulo ese perro Nos ha quitado vida en el salto que pegaba a lo bestia ¿Qué has pegado? Yo hubiera bajado por las escaleras Y yo también Pero mira, aquí hay otro cofre, vamos a ver Pues que tenemos más otra Un hacha Un hacha Perfecto Y tenemos Más galletas También Más comida Galletas Y Coraza de hierro Coraza de hierro ¡Uy! Mira pantalones Y pantalones de hierro también Bueno, pues ¿Nos ponemos los pantalones? Pues nada, sí Vamos a poner unas cosas Y vamos a seguir por aquí Vamos a ponernos La coraza de hierro Vale A ver los pantalones que los hemos dejado Los hemos dejado otra vez en el cofre Bien Bien, 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 bien Vamos a ver esos pantalones Llevamos unas botas súper guay Llevamos unas botas guay también Pero ¿qué pasa con...? ¡Mira murciélago! Es un murciélago Cuando matan a la demás gente que están en la partida Es un murciélago que pone encima de nosotros Y nos están viendo Cómo sigue nuestra partida Son las personas Son las personas, justo Eso ya me habías hablado Vamos por aquí Por aquí, por aquí Bueno, enfrentamiento Pone enfrentamiento Ahora mismo nos vamos a enfrentar a alguien Vamos a ver, a ver, a ver Enfrentamiento Lucha patata Lucha patata Ay, 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 ay Nos está pegando con una espada Que nos hace fuego, ¿eh? Espada fogada Mira, mira, que viene, que viene No nos queda casi vida, Arantxa ¡Ahora! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Nada más que nos queda uno de vida Pues vamos a comer Sí, vamos a coger primero esta espada Te he saltado uno Que es súper buena Y vamos a comer Vamos a comer, a comer, a comer Chuleta de acero cocinada Chuleta de acero cocinada Yo pensaba que era Que era galletas Es que como parecen galletas Sí, sí, parecen galletas Pero bueno, ya tenemos un poquito más de vida Un poquito más ¿Ahora qué? ¿Por dónde avanzamos? ¿Por aquí te parece bien? Sí A por él, a por él, a por él A por él Oye, una pregunta ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Y el último juego! ¡Toma! ¡Legamos la última! ¡Toma, ya! Hemos ganado esta partida Los minijuegos Te dije que habíamos ganado Muy bien Y nada, ¿qué os ha parecido? ¿Qué te ha parecido, Tia? ¿Estos minijuegos? ¿Te gustan? ¡Genial! Pues nada, ya jugaremos más partidas Chicos, si os ha gustado Dejádmelo en los comentarios Y compartir este vídeo Con todos vuestros amigos Y también suscribiros Y darle a la campanita Bueno, pues nada Si queréis ver más minijuegos como este Es lo que ha dicho Nacha ¿Vale? Adiós Ponedlo en los comentarios Y hasta el próximo vídeo ¡Hasta el próximo vídeo de diamante! ¡Ya! 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 Toma, espada de diamante Contra, pico de diamante ¡ przycisk! ¡Ay! 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 Adiós